El policía de radiopatrulla, Carlos Dollenar, nació de nuevo. Durante el tiroteo en el correo de opositos recibió siete impactos de bala de una pistola 9 milímetros, uno en el homóplato, varios en piernas y brazos, en el chaleco antibala y en la boca. Ayer de tarde, el policía que tiene 39 años fue trasladado desde la Asociación Española al Hospital Policial donde permanece internado en el sector intermedio, fuera de peligro. Se descartaron algunas posibilidades evolutivas como la herida de bala a nivel torácico, que por suerte el chaleco antibala frenó y no hubo una contusión cardíaca, que eran unos elementos que se ven evolutivamente en estos pacientes. El balazo en la cara le provocó fractura de maxilar y pérdida de varias piezas dentales, además de afectación en el nervio facial, por lo cual deberá ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas de reconstrucción. Este paciente, si uno lo cuenta, dice que tiene 100 impactos de bala a corta distancia, este paciente tuvo una situación realmente de mucha suerte y el chaleco antibala demostró su utilidad porque la herida de bala en la zona donde tiene el impacto le hubiera provocado la muerte muy probablemente. Las secuelas no son solo físicas. Los policías que participaron del operativo y los familiares de las víctimas recibirán apoyo psicológico por parte de la unidad de estrés laboral que funciona en el hospital policial.